Mano derecha con dos, venga. Tenéis dos intentos para cada... Mano derecha, mano derecha, sigue, sigue, sigue. Ha hecho mano derecha, mano izquierda, con tres, no, no, bote no, con tres, así. Ahora, arriba, mano derecha y mano izquierda, súbete en el centro. Sí, ahora tres arriba y luego bote. Lo ha intentado dos veces cada uno. Abajo y luego encima del rato con bote. Perfecto. Vale, ya está, otro.